Se dispara verticalmente un puro de tierra de superficie terrestre con velocidad inicial de 7 km por segundo. De expresión de rozamiento con aire hasta qué altura subirá, dependerá de su masa. Bueno, te dan la masa de la Tierra, que es 5,97 por dilado de 24. Y te dan el radio de la Tierra, 6.370 km. Y lo que hacen es usar el principio de conservación de la energía. Es decir, energía cinética inicial más energía potencial inicial, igual a energía cinética final, que es cero cuando esté parado, más energía potencial final. Es lo que tú has hecho. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial inicial, que sería G, por la masa lateral, por la masa de la Tierra, que es partido de radio lateral, que es de donde sale. Tiene que ser igual a energía cinética final, que es cero, porque la velocidad es cero, más la energía de una altura H. Entonces yo le llamo a esto H, o R mejor. Yo siempre hago lo mismo, y así no me equivoco. Para mí esto es RT, y esto de aquí a aquí, R. ¿Vale? Entonces. Yo he puesto de la mamá, quizás, también puede ser, ¿no? Sí, pero así te lias más. Para mi gusto. Vale. Entonces, ¿depende de la masa? Pues no, porque la masa se simplifica. Y ahora yo puedo escribir que es un medio. Y vamos a centrarnos. Aquí tengo que poner 7.000, ojo cuidado, porque tiene que ir en metro. ¿A qué te ha puesto 7? Pues ahí está el fallo. Ya está. Todo lo demás está bien. La masa a la Tierra. Y aquí, menos. No, aquí he puesto esto, no. Aquí yo pongo R. Y a mí me resulta más fácil despejar R así, ¿eh? Esto sería. Esto lo hago ya del tirón. Esto me da, menos 3,8, 0, 1, 1, 6, 1, 6, 9, 5. Y R sería esto partido 3,8, 0, 1, 1, 6, 1, 6, 9, 5. Y esto da, y esto da, 1, 0, 4, 7, 5, 7, 1, 8, 5, 3 metros. Y esto hay que restarle el radio de la Tierra. Menos 6.000, menos 6.370, y esa es la altura sobre la superficie de la Tierra, porque lo que te piden es la altura, sobre la superficie de la Tierra. No desde el centro de la Tierra, es lo que te he dicho. Ahí ponen H, pero es que yo prefiero calcular. Esto es RT, y para mí esto es R. Entonces, esto que tengo que calcular, lo calcular final restando. Pero si no, es que se me mete aquí la H, y luego tengo aquí un número, un H, sumando, no sé cómo despejar. Ahora me lío, esto yo para no liarme.